Tu y yo solitos en la playa Somos amigos hasta que el sol se vaya Tu y yo solitos en la playa Me gusta tu piel, mujer, mujer Me gusta como tú me haces sentir bien Mi cuerpo siente el placer Seguro como tú ya no hay nadie Tu y yo solitos en la playa Quítate la toalla Mira que bien se ve tus cajitas de malla Vámonos niñas de aventura Sin censura Tu y yo solitos en la playa Quítate la toalla Mira que bien se ve tus cajitas de malla Vámonos niñas de aventura Sin censura Con tu incomodaje esto va hasta el amanecer Con tu besa yo te beso entramos en placer Con tu incomodaje esto va hasta el amanecer Con tu besa yo te beso entramos en placer No te preocupes nena por la iluminación Que si este día en la playa no perdiste el sol Me guste como te quita de la ropa Que ese cuerpito bronceado me provoca Te pito a la playa nena no camines sola Ven vamos a hacerlo el movimiento de la zona Tu quieres conmigo vamos mujer move esa cola Cuando salga el sol no te preocupes con la hora Baby, baby me gusta tu pelo Una princesa modelo La única que quiero Quiero caminar en la playa Solitos tu y yo Pero Solito Púñate la toalla No tengas miedo Solas 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 Solitas Hasta que el sol se vaya Tu y yo en la playa Mamá Solas 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 Solitas Hasta que el sol se vaya Tu y yo en la playa Mamá Tú y yo solitos en la playa, somos amigos hasta que el sol se vaya, tú y yo solitos en la playa, yeah. Me gusta tu piel, mujer, mujer, me gusta como tú me haces sentir bien, mi cuerpo siente el placer, seguro como tú ya no hay nadie. Tú y yo solitos en la playa, quítate la toalla, mira que piensa y ve tu tanguita de malla, no vamos a terminar de aventura sin censura. Oye, Jeremy, PJ, Jumpy, Galvin, Class, Electronic. ¡Suscríbete al canal!